¡Suscríbete y activa notificaciones! Gracias por ver el video ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Quizás debas venir ¡Apaciguarlo todo! Quizás debas venir ¡Apaciguarlo todo! ¡Apaciguarlo! ¡Hace tiempo que... ¡Hace tiempo que... ¡Me veo cansado! ¡Apaciguarlo todo! 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 Tú pierdas todas las estrellas Y ya lo sé Nadie cambia todas las banderas Y así lo es Nadie busca tener todas las fronteras Ya debe estar por venir Esperó allí Ya debe estar por venir Espero al viento Ya debe estar por venir Espero al viento Nadie busca tener todas las fronteras Vuelvo a nacer Vuelvo a tu ser El jadeo Tan secreto Que nos arde Calma corazón Dame tiempo Cerca la invasión Es momento Nuestro cuerpo desmete La luz La luz Vuelvo a nacer Un color El calor Vuelvo a nacer Vuelvo a nacer Un color Un color Vuelvo a nacer El calor Vuelvo a nacer Vuelvo a nacer Vuelvo a nacer Un color No sé 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 No sé